Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 11 de febrero del Evangelio según San Juan capítulo 2 versículo de 1 al 11 En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo no le queda vino. Jesús le contestó a mujer déjame todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes hagan lo que les diga. Había ahí colocados seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una. Jesús le dijo llene las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó saquen ahora llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes si lo sabían pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus signos manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. El episodio de las bodas de Cana únicamente está recogido por el evangelio de Juan. Constituye el primer signo. Juan habla de signos y no de milagros que Jesús realiza ante sus recién llamados discípulos cuya fe crece después de aquel primer signo. Este episodio de las bodas de Cana está cargado de muchos simbolismos que deben tenerse en cuenta para comprender en profundidad lo que significa este relato. La clave de interpretación de este signo de Jesús puede ser la frase del prólogo del cuarto evangelio. La ley se dio por miedo de Moisés. El amor y la verdad se han hecho realidad a través de Jesucristo. La imagen de las bodas es un signo frecuente en el Antiguo Testamento para expresar la alianza de Dios con su pueblo y el mismo Jesús va a recurrir varias veces a esa misma imagen para anunciar al reino de Dios, el centro de su predicación. El relato de las bodas de Cana, un relato que curiosamente no dice nada a los novios, que son los protagonistas de aquella fiesta, quiere expresar el paso de la antigua alianza a la nueva, desde la religiosidad de los judíos a la religiosidad de Jesús. Eso es lo que quiere expresar la transformación del agua en vino. Ha comenzado una situación nueva, una alianza nueva, una religión nueva. Esas tinajas vacías de piedra son un símbolo de la religión antigua, la de las tablas de piedras de la ley, que se ha quedado ya vacía, como lo estaban esas grandes vasijas que servían para las purificaciones de los judíos. María, la madre de Jesús, dice el evangelio, estaba ahí. Ella es la que hace la transición entre lo antiguo y lo nuevo, entre el pasado y el futuro. Entre el agua y el vino. Ella es la que está en contraste con el mayordomo, el que no sabe de dónde viene el vino nuevo, ni entiende que lo nuevo sea mejor que lo antiguo, y que el vino tardío sea mejor que el primero. El relato de Juan tiene un paralelo con la frase de Jesús sobre el vino y los sodres contenidos en los otros tres evangelistas. También los sinópticos se están refiriendo a las bodas y en este contexto afirman que el vino nuevo que trae Jesús no puede ser vertido en los sodres viejos, sino que a vino nuevo, odres nuevos. Para el vino nuevo que Jesús trae, ya no vale aquellas tinajas de piedras para las purificaciones. Ahora hace falta receptáculos nuevos, porque la ley se dio por medio de Moisés, el amor y la verdad se han hecho realidad a través de Jesús. Desde Cana, desde el primer signo de Jesús, ya no estamos en el orden de la vieja ley, de las purificaciones externas, sino que hemos centrado en el ámbito del amor y de la verdad. Ese es el vino nuevo, mucho mejor que el antiguo, que hace estallar los viejos odres, las vacías tinajas de piedra para las purificaciones. Juan el Evangelista habla de signos, no de milagros, porque lo realmente importante para él no es el acontecimiento que sobrepasa las leyes naturales, sino lo que significa para la persona que tiene los ojos abiertos en la fe. Es milagro que el agua se convierta en vino, pero es mucho más milagro que un hombre o una mujer comiencen a vivir en la verdad y en el amor. Necesitamos que el Señor toque la realidad de nuestra vida, para que nuestras tinajas vacías se llenen de amor, el agua se convierta en vino, nuestra obligación se transforme en amor, nuestro trabajo sea construcción del reino de Dios, y nuestra mentira o nuestras medias verdades se conviertan en plena verdad. María le dice a los sirvientes, hagan lo que les diga. Así decía María que estaba, porque ella supo estar siempre en los momentos importantes de la vida de Jesús. Así se lo dijo a los servidores de la boda y nos lo dice hoy a todos nosotros. Porque lo importante ya no son las tablas de la piedra de la ley antigua. Estamos en una ley nueva en la que el amor y la verdad se han hecho realidad a través de Jesús. Ya no vivimos solo intentando obedecer al decálogo. Jesús es ahora nuestro decálogo. Es a Él a quien tenemos que imitar o seguir. Es Él el que nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Que Él toque nuestra vida, porque así nuestra vacidad se llenará de sentido y nuestra agua insípida se convertirá en vino sabroso. Que Él toque nuestra vida familiar y nos haga ver que merece la pena dar sin esperar respuesta. Amar fiel e incondicionalmente a los seres queridos por los que son tal como ellos son. Que Él toque nuestras relaciones humanas y nos haga superar nuestras razones, nuestras timideces, nuestras insensibilidades. Que Él nos haga ver que todos aquellos a quienes no les queda vino y les falta ilusión, amistad, compañía, calor humano. Que Él toque todo trabajo para que pueda servir para construir el reino de Dios que merece la pena ser verdaderos y honestos en un mundo en que se lleva la inautenticidad y la corrupción. Todo ello sí es milagro, sí que es signo. Todo ello sí que es vivir en el amor y en la verdad. Todo ello sí que es llenar las tinajas de nuestra vida y que el agua de nuestra vida, tantas veces monótona e insípida, se convierta en vino nuevo guardado hasta hoy. Que María, la que estaba ahí, la que está hoy también con nosotros, nos diga hoy al corazón, hagan lo que les diga. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.